Dígame lo que no le ha gustado a usted Ah, Dios Son tantas cosas Ah, el Dr. Tove está disponible Porque hay muchos doctores que lo recomiendan Bueno, él ya no ejerce con nosotros Pero yo me encargo de todos sus casos Así que si me dice que necesita ¿Sabe por qué se fue? Tuvo problemas personales que atender Así que podemos... ¿Cómo? ¿Él está bien? Sí, está bien Bien, porque mi amigo soperó el mentón con el Dr. Tove ¿Usted piensa que se le pueda despegar? No, no fue un problema profesional No puedo entrar en detalles Discutamos sus necesidades El dedo que está junto al pulgar en el pie Es más grande que el dedo gordo ¿Hay forma de encogerlo? ¿O hacer mi dedo gordo más grande? ¿Con un aumento de dedo? ¿Él mintió, robó o engañó? No está aquí por una consulta ¿Qué me delató? ¿Fueron mis pies perfectos?